Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura de gorrito que tenemos acá. Es muy muy fácil de hacer, no se preocupen que vamos a estar elaborando el paso a paso y lo más importante es que les vamos a dar todas las tallas. De manera que, si tú quieres hacerlo desde la talla más pequeña hasta la talla adulto, no te preocupes porque aquí te vamos a estar dando todas las tallas para que no te quedes con las ganas de hacerlo. Este es un gorrito para talla de 1 a 4 años. Es muy muy fácil de hacer chicas, no se preocupen. Pareciera que fuera difícil, pero la verdad es que no amiguitas. Ustedes se van a dar cuenta que es súper súper fácil hacerlo. Esto es elaborado con puntos altos y puntos relieves. Estos de acá cruzaditos son puntos relieves. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la elaboración de nuestro gorrito. Ok, amiguitas, lo primero que vamos a necesitar para empezar a hacer nuestro gorrito va a ser nuestro banchillo de número 4.0 milímetros, nuestra lana, que es la que acostumbramos a usar, que es el número 3 milímetros de grosor, nuestra cinta métrica, que es súper importante. Estos serían todos los materiales que vamos a estar usando para elaborar nuestro gorrito. Ahora sí, vamos a comenzar a elaborar nuestra base. Vamos a hacer nuestro nudo, como acostumbramos. A partir de acá, vamos a hacer 8 cadenas. Ok, amiguitas, una vez que ya tenemos las 8 cadenas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar a la cadena 7, esta de acá, y allí vamos a empezar a hacer puntos bajos. Un punto bajo se hace así, en caso de que no cedas. Metemos en el punto, sacamos y así. Entonces vamos a empezar a hacer puntos bajos, en total nos tienen que salir 7 amiguitas. Ya tenemos los puntos bajos, ahora lo que vamos a hacer es para la vuelta 2, lo siguiente. Bien, vamos a agarrar, hacer una cadena, damos la vuelta hacia atrás a nuestro tejido. Fíjense, estábamos así. Así estábamos tejiendo, nos vamos a la parte de atrás y vamos a empezar a hacer puntos bajos, cogiendo la hebra de acá atrás. Vamos a agarrar la hebra de aquí atrás. De esta forma vamos a hacer el resorte o la banda o la base del gorro. Súper fácil amiguitas. He recibido comentarios de ustedes que me dicen que haga otro tipo de base, porque esta les parece muy difícil, pero amiguitas créanme que es súper, súper fácil. Una vez que ustedes agarran la práctica, se les hace mucho, mucho más fácil. Y la última, chicas, no se le olviden, por favor, está acá. Es súper importante que nunca se olviden de esa última para que no se les deforme su tejido. Empezamos nuevamente a hacer una cadena, nos vamos a la parte de atrás y vamos a hacer igual. Empezamos desde este primer punto, haciendo puntos bajos. Esta va a ser la secuencia para hacer nuestra base. Repetir y repetir, amiguitas. Repetir esto. Una vez que lleguen a cada final, como vamos a llegar nosotros acá ahorita, este de acá. Cada vez que lleguen al final, se dan la vuelta y comienzan a tejer. Vean, así de sencillo, chicas. Nosotros vamos a continuar haciendo esta secuencia hasta que tengamos 66 vueltas. Y si quieres trabajar o guiarte por centímetros, tiene que ser un total de 46 centímetros, que es la medida para 1 a 4 años. Para 0 a 3 meses, la medida de circunferencia va a ser de 36 a 35 centímetros. De manera que si tú estás trabajando con un tipo de lana más gruesa, solo tienes que guiar a hacer vueltas hasta que tengas de 33 a 35 centímetros de circunferencia. Si quieres hacer este gorro para una talla de 3 a 6 meses, tienes que guiarte de circunferencia hasta que tengas de 35 a 40 centímetros. Si quieres hacerlo para una talla de 6 a 12 meses, te vas a guiar de los 40 a 45 centímetros. Si es para 1 a 4 años, que es la que vamos a estar trabajando acá, 1 a 4 años, te vas a guiar de 46 a 50 centímetros. Si es para 4 a 10 años, para un niño de 4 a 10 años, te vas a guiar de 48 centímetros a 52 centímetros de circunferencia. Si es para adolescentes, que sería personitas de 10 en adelante, te vas a guiar de 52 a 54 centímetros. Y si es, chicas, para adultos, eso incluye hombres y mujeres, te vas a guiar de 55 a 60 centímetros. Como siempre les digo, chicas, estas tallas son referencia. Yo lo que siempre recomiendo es que con una cinta métrica, esto que tenemos acá, ustedes midan la circunferencia de la persona para quien va a hacer el gorro. Y esto les va a dar mucho, mucho más exacto. Pero de igual forma, yo les doy las tallas para que tengan un punto de referencia. Entonces, chicas, como ya les dije, vamos a avanzar haciendo este proceso vuelta tras vuelta tras vuelta hasta que tengamos 46 centímetros. Entonces, vamos a continuar. Listo, amiguitas, ya tenemos las 66 vueltas. Le vamos a medir para que ustedes vean que mide también 46 centímetros. Entonces, vamos a estirar. Y tenemos acá los 46 centímetros. Vean, aquí está. Ok, chicas, un dato importantísimo y es que me pasé a decirles es que tienen que hacer su resorte que quede múltiplo de 3. Aquí tenemos 66 vueltas que exactamente dan múltiplo de 3. Pero si tú vas a trabajar otras tallas, no importa, chicas, si te da un centímetro más o un centímetro menos, pero te tiene que dar múltiplo de 3, ¿ya? Aquí, chicas, vamos a cerrar de la siguiente forma. De manera, chicas, que si ya tú sabes cómo es, te pido que tengas un poquito de paciencia o adelante es el vídeo, como tú quieras, pero vamos a hacer esto paso a paso también. Ok, chicas, ya estamos en esta punta. Lo que vamos a hacer es pasar a la punta del otro extremo y vamos a deslizar. Vamos a la siguiente. Esta punta de acá, nos vamos al que sigue. Y vamos a hacer puntos bajos. Y ahora vamos a hacer esta última que tenemos acá. Listo, chicas. Así nos ha quedado. Fíjense que no se nota mucho la diferencia. Podemos dejarlo este del lado derecho, no pasa nada. Pero en caso de que no te gusta, lo puedes voltear. Igual, así se vería. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter acá en este mismo puntito que tenemos acá. En el primero, vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a agarrar una lazada. Y nos vamos a ir a este punto que le sigue. Y allí vamos a hacer un punto alto. ¡Mami! Vamos a hacer otro punto alto. Aquí hay un huequito. En ese vamos a hacer otro punto alto. Vamos a hacer otro punto alto en este espacio de acá. Aquí hay un espacio. Bueno, allí vamos a hacer un punto alto también. Vamos a este espacio. Hacemos un punto alto. De manera, chicas, que vamos a hacer esta vuelta de puntos altos. Vamos a hacer puntos altos. En esta partecita levantado, aquí hay un punto. En el que está hacia abajo hay un punto. En el que está arriba hay un punto. Y así sucesivamente vamos a hacer puntos hasta que lleguemos hasta acá. Tienen que ser un total de 66, chicas. Así que vamos a continuar. Listo, amigas, ya hemos terminado esta vuelta. Vamos a deslizar arriba de la cadena que hicimos. Vamos a contar. Uno, dos, tres. En este huequito vamos a deslizar. Y ya tenemos la vuelta uno finalizada, chicas. Así es como se ve. Vamos a continuar con la vuelta dos. Ok, chicas. Para la vuelta dos, ahora sí viene lo que sería el punto en sí. Ya hicimos tres cadenas. Vamos a hacer un punto más. Y un punto más. En total, chicas. Tenemos tres contando la cadena. Ahora aquí presten mucha atención. Porque fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar una lazada, chicas. Y nos vamos a ir a la cadena que está aquí abajo. Vamos a enganchar, chicas, abajo de esta cadena. Aquí. Nos vamos a regresar y vamos a enganchar aquí. Fíjense lo que vamos a hacer. Agarramos lazada. Y vamos a hacer un punto relieve. Vean cómo se ve. Enganchamos abajo de la cadena que hicimos. Vamos ahora a enganchar. Este punto ya está ocupado. Porque aquí es donde está el último punto. Vean. Allí se puede apreciar. Vamos a enganchar en este de acá. Vamos a hacer tres puntos más. Ok. Ya tenemos los tres puntos. Ahora vamos a contar. Uno, dos y tres. En este de acá es donde vamos a enganchar nuevamente nuestro punto relieve cruzado. Vean cómo se ve. Vamos a hacer tres puntos más. Este ya está ocupado. Vamos a este. Contamos. Contamos. Uno, dos, tres. En este de acá vamos a enganchar nuestro punto relieve cruzado. Y así, chicas, vamos a repetir por esta vuelta. Vamos a hacer una más. Para ya continuar. Contamos. Uno, dos, tres. En este de acá vamos a hacer nuestro punto relieve. De manera, chicas, que así vamos a continuar por esta vuelta. Haciendo tres puntos altos. Nos regresamos al número tres. Contamos. Uno, dos, tres. Y en el tercero vamos a enganchar nuestro punto relieve cruzado. Y así vamos a continuar por esta vuelta. Y nos vamos a ver acá para finalizar y cerrar esta vuelta. Entonces, vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya vamos a terminar esta vuelta. Nos quedaría hacer un punto relieve. Aquí. Y listo. Vamos a deslizar arriba en la tercera cadeneta. Uno, dos y tres. Allí vamos a deslizar. Y ya tenemos finalizada esta vuelta, chicas. Vean cómo se ve. Para la vuelta dos, vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a hacer tres cadenas. Y ya la vamos a contar como punto. Vamos a hacer un punto en este punto que sigue. Recuerden que tenemos que hacer tres puntos. Y el de acá. Vean. La cadena, un punto y los dos puntos de acá. Vean cómo se ve. Ahora vamos a agarrar una lazada. Y nos vamos a ir a este punto de acá. Este punto. Lo vamos a agarrar. En relieve cruzado. Vean. Así es como se va a ver. Este punto lo vamos a saltar, chicas. Aquí no vamos a tejer, sino que nos vamos a este de acá. Y allí vamos a hacer igual tres puntos. Y tres. Vean. Tenemos los tres puntos. Vamos a agarrar una lazada. Y nos vamos a ir a este de acá. Y hacemos un punto de relieve cruzado. Vean. Así es como se va a ver. Vamos a hacer y ahora, chicas, igual. Recuerden que este punto de acá no lo vamos a tejer. Este punto no va. Vamos a irnos es a este de acá. Vean. Por este huequito no se preocupen porque él, a medida que vayas tejiendo, él se va a ir cerrando y no se va a notar. Vamos a hacer los tres puntos. Ya llevamos uno, dos y tres. Nos vamos a el de atrás. Aquí. Y hacemos un punto de relieve cruzado. De manera, chicas, que este proceso lo vamos a continuar por esta vuelta, amiguitas. Tal cual como les estoy explicando. No vayan a tejer, chicas, acá en este punto de aquí. Porque si tejen allí se les va a abrir su tejido y después se va a deformar el gorrito. Entonces, tienen que hacer tal cual como yo les estoy explicando, amiguitas. Vamos a hacer una lazada y agarramos. Y en este de acá, hacemos el punto de relieve cruzado. Vamos a hacer. Este de acá no lo hacemos, sino que nos vamos a este. Y empezamos a hacer los tres puntos. Vámonos. A este de acá. Y así, chicas. Así. Vamos a continuar hasta que lleguemos acá donde están las cadenas. Vean. Así es como se les tiene que ver. Entonces, chicas. Vamos a continuar haciendo este proceso. Me explico. Hacemos tres puntos. Aquí ya hicimos el punto de relieve. Vamos a hacer los tres. Y por cada tres nos regresamos al relieve que está antes. Entonces, vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado esta vuelta. Solo nos queda elaborar el último punto relieve. Y aquí tenemos los tres puntos. Ahora, vamos a agarrar una lazada. Nos venimos a este de acá. Y hacemos el último punto relieve cruzado. Ahora, vamos a deslizar acá. En la tercera cadeneta que hicimos al inicio. Y así se ve nuestra segunda vuelta, chicas. Vean qué hermosura. Ahora, para la tercera vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer igualmente, chicas, tres cadenas. Ahora, lo que vamos a hacer es continuar con dos puntos más. Ya que la cadena nos cuenta como punto, entonces, vamos a tener tres en total. Aquí está, chicas. Una vez que ya terminamos, agarramos una lazada y nos vamos a el de atrás. Siempre, chicas. Cada vez que inicien una vuelta, que tengan sus tres cadenas, van a empezar con el de atrás. Ahora, enganchamos nuestra aguja. Aquí no, sino en este. De manera, chicas. Que vamos a repetir exactamente lo que estábamos haciendo en la vuelta pasada. Y esto lo vamos a repetir hasta que tengamos la altura que estamos buscando. Ya tenemos los tres puntos. Vamos a agarrar una lazada y nos vamos al de atrás. Y ahí hacemos un punto alto en relieve cruzado. Y así, chicas, van a continuar por esta vuelta. Y por la que sigue y por la que sigue. Te voy a dar las tallas. Para 0 a 3 meses, tú vas a tejer hasta que tengas la altura de 8 centímetros. Para la talla de 3 a 6 meses, tú vas a tejer este mismo proceso hasta que tengas 9 centímetros. Para 6 a 12 meses, hasta que tengas 10 centímetros. De 1 a 4 años, que es la que vamos a estar trabajando, chicas. Vamos a tejer hasta que tengamos 14 centímetros de altura. Para 4 a 10 años, vamos a tejer hasta que tengamos 15 centímetros. Adolescentes, hasta que tengamos 16 centímetros. Y para adultos, que eso incluye hombre y mujer, vamos a tejer hasta que tengan 18 centímetros. Entonces, chicas, vamos a continuar haciendo este proceso, como ya les dije. Nosotros estamos trabajando la talla de 1 a 4 años. Entonces, vamos a tejer hasta que tengamos 15 centímetros. Porque luego vienen las vueltas de disminuciones. Entonces, chicas, ahora sí, vamos a continuar. Listo, amiguitas. Ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Y ya estamos en los 15 centímetros. Ya les voy a medir para que ustedes vean. Aquí tenemos nuestra cinta métrica. Vamos a poner en el 1. Y aquí nos da exactamente en el 15. Allí pueden ver. Nos salieron aproximadamente, vamos a contar las vueltas que nos salieron. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, amiguitas. 9 vueltas nos han salido en puntos relieves. Ahora, lo que vamos a hacer, chicas, son disminuciones. Aproximadamente, vamos a hacer 5 vueltas de disminuciones. Así que vamos a comenzar. Estas 5 vueltas de disminuciones también incluye para todas las tallas, chicas. Así que no se preocupen. Ustedes siempre me preguntan, para adultos, ¿cuántas disminuciones? Para niño o para bebé, ¿cuántas disminuciones? No, amigas, todas las vueltas de disminuciones se hacen en todas las tallas. Así que eso no va a variar. Ok, ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer igual 3 cadenas. ¿Se acuerdan que en las vueltas anteriores hacíamos 3 contando la cadena, verdad? 3 puntos altos. Bueno, amiguitas, ya no vamos a hacer 3 puntos altos, sino que vamos a hacer ahora 2. Tenemos la cadena que cuenta como punto más el que añadimos. Vamos a agarrar una lazada y nos vamos a ir nuevamente al que está aquí atrás. Y vamos a hacer el punto alto en relieve como lo hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Entonces, eso no va a variar, chicas. Vamos a enganchar aquí, como hemos estado haciendo igual en las vueltas anteriores. Lo que va a variar en estas vueltas de disminuciones, por lo menos en esta, es que ya no vamos a hacer 3 puntos, sino 2. Entonces, vamos, aquí tenemos 1, vamos con el que sigue. ¿Cuántas tenemos? 2. Vamos a agarrar una lazada y nos vamos a hacer nuestro punto en relieve cruzado. Vean, vamos otra vez a hacer un punto alto acá. Hacemos uno más. Y nos vamos aquí atrás. Hacer nuestro punto en relieve cruzado. Vamos otra vez. Aquí, hacer nuestro punto alto. 2. Ahora nos venimos para acá. Y así, chicas. De manera que por esta vuelta vamos a hacer este proceso. 2 puntos altos y el punto cruzado. 2 puntos altos y el punto en relieve cruzado. Así vamos a repetir esta vuelta y la que sigue, amiguitas. La vuelta que sigue vamos a hacer exactamente igual. Una vez que lleguen acá, ustedes deslizan en la cadeneta como hemos estado haciendo, amiguitas. Y luego lo que van a hacer es exactamente lo mismo. Hacen sus 2 puntos altos aquí contando con la cadena. 2 puntos altos y se regresan. De manera, chicas. Que por esta vuelta que estamos tejiendo van a hacer ese proceso. Y por la que sigue. De manera que van a hacer 2 vueltas haciendo solo 2 puntos altos. Así que vamos a continuar. Ok, amiguitas. Ya estamos terminando la vuelta 2 de disminución. Entonces, vamos a enganchar acá. Hacemos otro. Porque son 2 que vamos a hacer ahora. Y ahora nos vamos al punto relieve. Cruzado. Y listo, amiguitas. Vamos a deslizar aquí en la cadena que hicimos. Al inicio. Listo, amiguitas. Vean cómo se ve hasta ahora. Ya hemos hecho 2 vueltas de disminución. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicas? Vamos por 2 vueltas más de disminución. Pero ya no vamos a hacer 2. Sino solo 1. Solo aquí vamos a hacer una cadena. Porque recuerden que ella cuenta como punto. Entonces, agarramos lazada y nos vamos al de atrás. Vámonos a enganchar aquí. Esto sí va a ser igual, chicas. La única diferencia es que vamos a reducir los puntos altos. Vámonos aquí atrás. Enganchamos. 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 Enganchamos aquí. Hacemos el punto relieve. Y así, chicas. Así de fácil va a estar basada esta vuelta. Hacemos un punto alto y nos vamos al relieve. Otro punto alto y nos vamos al relieve. Así sucesivamente vamos a continuar por esta vuelta y por la siguiente. De manera que haciendo solo un punto alto van a ser 2 vueltas. Así que vamos a continuar. Ya estamos casi al final de esta segunda vuelta de disminución. Solo haciendo un punto alto. Vamos a finalizar esta vuelta. Cerramos acá amiguitas. Y ahora sí vamos a cerrar y finalizar esta vuelta 2 de disminución. En total llevamos 4 vueltas con disminuciones. Ok amiguitas. Ahora lo que vamos a hacer para ya finalizar con esta vuelta. Y ok. Ok amiguitas. Ahora lo que vamos a hacer es ya cerrar con una vuelta más definitivo esto de acá. Ya con esta vuelta terminamos por completo lo que sería el gorro en sí. Luego va a venir lo que sería la elaboración del pompón. Así que vamos paso a paso. Para terminar esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Aquí solo en esta parte chicas vamos a levantar la labor con 3 cadenas igualmente. Como lo hemos estado haciendo. Ahora vamos a agarrar una lazada chicas y vamos a enganchar aquí como acostumbramos ¿verdad? Ok. No cerramos. Solo sacamos una sola. Agarramos una lazada y nos vamos al siguiente. No cerramos completo. Y ahora aquí chicas sacamos los 3. 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Vámonos con el siguiente. Cerramos solo una parte. Vámonos con el que sigue. Cerramos solo uno. Y aquí sí sacamos los 3. Vamos a agarrar una lazada nuevamente. Aquí ya va. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente. Cerramos solo una parte. Agarramos el siguiente. Solo uno. Y ahora aquí sí sacamos los 3. De manera chicas que así vamos a reducir por esta vuelta. vamos a continuar como ya les expliqué, solo van a coger chicas los puntos relieves, vamos a continuar chicas listo amiguitas, ya hemos cerrado aquí nuestro punto, nuestro gorrito, vean esta es la última vuelta ahora vamos a cortar esta hebrita más o menos larguita porque esto lo vamos a cerrar con nuestra aguja lanera vamos a cortar por acá, ok, una vez que ya hemos cortado vamos a alar esta hebrita y vamos a ensaltar nuestra aguja lanera, ok, ya hemos ensaltado, ahora lo que vamos a hacer es pasar chicas por todo este bordecito en forma de zig zag hasta que lleguemos a la otra punta metemos aquí, sacamos acá, sacamos y así vamos a ir dando chicas hasta que lleguemos al otro extremo ya hemos llegado chicas a la otra punta, ya hemos llegado chicas a la otra punta, ahora vamos a alar así hasta que quede bien cerradito aquí totalmente, una vez que ya les queda todo bien cerradito con su aguja lanera van a pasar para ya cerrar o asegurar bien esta parte de manera que no se nos vaya a abrir después entonces vamos a seguir pasando ok, una vez que ya hemos pasado vamos a asegurar de esta forma pasamos así volvemos a hacerlo y listo chicas, así aquí podemos cortar vean como se ve nuestro gorrito chicas ustedes se dieron cuenta que fue muy muy fácil elaborar les voy a medir para que ustedes vean cuanto nos mide ya una vez que hemos cerrado por completo aquí desde la coronilla vamos a poner nuestra cinta métrica y acá nos mide 19 centímetros chicas ahora vamos a continuar chicas con la elaboración del pompón si ya te has visto mis videos anteriores ya sabes como hacerlo pero como siempre les digo yo les voy a explicar brevemente paso a paso la explicación del pompón aquí vamos a dejar una hebra larga y la vamos a enrollar acá para que no nos interrumpa a la hora de enrollar vamos a dejar nuestros cuatro deditos y vamos a empezar a pasar hasta que tengamos el volumen que estamos buscando si tú lo quieres con bastante volumen tienes que dar muchas vueltas y si tú lo quieres con menos volumen entonces ya sabes lo que tienes que hacer hacer vueltas hasta que tengas el volumen que estás buscando entonces chicas nosotros vamos a continuar dando vueltas hasta que tengamos el volumen que estamos buscando chicas listo amiguitas ya tenemos el volumen fíjense cómo se ve aquí hay aproximadamente 150 vueltas entonces para que tengan un punto de referencia ahora vamos a sacar con mucho cuidado chicas primero vamos a cortar aquí dejando una hebra larga ok una vez que ya hemos cortado vamos a sacar chicas con mucho cuidado y agarramos aquí a la mitad ahora vamos a agarrarlo en el centro y con estas dos hebritas que dejamos acá vamos a empezar a pasar por todo el centro aseguramos que esté en el centro y volvemos a pasar con la otra hebra chicas esta de acá vamos a pasarlo del lado contrario si esta la pasamos aquí esta la vamos a pasar así halamos para que quede bien apretadito muchachas así que vamos a continuar dando una vuelta más y ahora aquí vamos a anudar hacemos otro hacemos otro una vez que ya hemos anudado ahora lo que vamos a hacer es cortar esta hebra solo una porque la otra la vamos a hacer para coser el pompón a nuestro gorrito cortamos aquí dejando un espacio más o menos grande y ahora chicas lo que vamos a proseguir a hacer es cortar por acá y por acá vamos entonces a cortar por todo el centro amiguitas ok chicas una vez que ya hemos cortado vamos a proseguir a peinar nuestro pompón que quede bien aplastadito listo amiguitas una vez que ya hemos peinado ahora vamos a cortar con nuestra tijera vamos a poner nuestros deditos acá vamos a arrimar este para acá para que no se nos llene de pelusitas y ahora vamos a cortar chicas todo equitativo para que nos quede nuestro pompón bien redondito listo amiguitas ya hemos cortado vean cómo se ve nuestro pompón de precioso ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera con esta hebra que nos ha quedado ok ya hemos ensaltado nuestra aguja y vamos a hacer lo siguiente chicas yo les voy a explicar cómo lo van a hacer para no hacer más largo el video y después yo continúo acá fíjense vamos a meter nuestra aguja lanera en todo el centro de nuestro en todo donde está el huequito ahí donde hicimos el empate donde unimos bueno allí vamos a meter nuestra aguja sacamos por acá ok una vez que ya hemos sacado volvemos apretar y así vamos a pasar para adentro luego sacamos para adentro hasta que su pompón les quede bien 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 asegurado entonces chicas una vez que ya saben esto yo voy a continuar y nos veríamos ya para mostrarles el gorrito ya listo listo amiguitas así nos ha quedado nuestro gorrito este es el resultado final que les ha parecido este vídeo ustedes vieron que la elaboración fue amiguitas súper fácil de hacer vean lo precioso que queda y una vez que está puesto se ve aún mejor chicas este punto es súper súper hermoso esto ha sido todo por este vídeo ok amiguitas si lo llegas a hacer me encantaría que mandarás una fotito por mi instagram que me encuentras como rubelín crochet ahora chicas esto sería todo por este vídeo si te ha gustado por favor regálame un lindo like suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo vídeos también chicas me encantaría que dejaras allí en los comentarios qué tal te ha parecido el vídeo si te ha funcionado tanto como a mí esto sería todo hasta una próxima oportunidad chau chau punto de aquí atrás mami te amo mucho